Gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Escape Room, Escaparte con... ¿Nombre? ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Cómo están? Y... No sé si DTA. Y... El Mariana. No sé qué va a pasar. No sé de qué es. Bueno, ya sabemos que estoy haciendo con destino, acabamos de escapar. Este, vamos a ver cómo nos va. Y así... ¿Experiencia de algo que te quieras decir? Pues aquí D. Rivers dijo que si no escapamos, si nos mataban de verdad. Así que, mamá, si ves esto, este, pues, acuérdate de mí, ¿no? Yo soy muy nerviosa, estoy esperando salir. Con vida también de ti, tengo muchos nervios. Sí, yo también, gracias por preguntar. La chica... No, yo estoy bien. La River está bien chiquito. Es el que es bonito. Es el que es bonito. Es el que es bonito. No, a ver. Pasa el culo. Espérate, espérate. ¿Quién crees que la cae más? Ah, pero que es un niño, ¿no? Porque resuena Tato. No, pues, dice... Sale un vato con un árbol y la saca, ¿no? Es que era tú. Sí, sí, sí. Hola, este... No, pues, yo siento que todos, sí, todos podemos cagarle en cualquier momento. Este, pues, mi especial es el güey. Lo que tiene el acto, lo tiene el acto, lo tiene el pendejo. No, se espera que hay que hacer cálculos. Ah, cálculos. Ah, bueno, tú la... Yo soy físico-matemático antes de dejar la escuela. Yo me gradué en Harvard. Yo me gradué en psicología en Harvard. No tiene nada que ver con números, pero ahí se puede hacer el intento. Este, pues, a tus órdenes, a tus... Eh, a tu señal. ¿Eh? La River nos pichó un ice. Oye, pero ahorita estamos ahí en fuego. Sí, pero... Tiene la boca azul, por eso. Sí, sí, sí. Ah. No tiene síntesis. No, no. Tengo la... Tengo la boca azul porque me regaló un ice y la River, así como la gente chiquita es bondadosa. Sí, güey. Nos hicimos tardó media hora y tuve que entrenar a los dos niños, güey. Los dos niños andaban ahí pendejeando y todo... ¿A poco se lo tengo tan azul? Sí. Chingón, banda. No pasa nada. Azul, positivo. ¡Ay! Pero... Este, pues, a tus órdenes, a tu señal. A ver, ¿qué vas a explicar? Simplemente un resumen. Vamos a entrar al skate room, nos dieron ahí qué es lo que podemos hacer y qué es lo que... Al skate room. Y, básicamente, nos dieron ahí lo que podemos hacer. Ponte aquí, pues, si tú eres libre. ¡Ponte aquí, güey! ¡Ponte aquí, güey! Básicamente, lo que podemos hacer y qué es lo que podemos hacer y vamos a darle con todo. Ajá. Nos dieron las instrucciones, más que nada, las reglas. Ajá. No podemos quitar cosas. Las llaves las tenemos que dejar donde las pongamos. Ciertos tips ahí, tal cual, bla, bla. Ah, y aparte que si queramos una pista extra, que posteáramos. Pero... ¿Qué pasó? Eh, pero ellos lo van a ver en el video. Sí, yo. Ah, que tengo que platicar. Ay, ¿cuál basta en nombre de strippers? Ah, ya no empezó con su pinche... Basta, viejoneta, ya basta. Digo, oh, dije basta, güey. No basta. Aquí hay una cosa. Eh, pues, agárralo, agárralo. Ay, River, tanta pincha emoción. Primero hay que poner en cuenta, güey, que aquí... Aquí es electricidad, viejo. Ahí, don Ramón me enseñó que esa madre es peligro, güey. ¡Ya no lo puedo, mano! Es que... ¡Ah! No, no sabe. Sí, pero están en las colores de las otras. ¿Cómo? No. Pensé que... Es que me había aventado una cara en un... No, creo que es así, loco. Se cambia la norma. Van bien con el orden. Pero... En las diferencias está la solución. ¡Qué pendejo! Está mal escrito este pedo. Zeta. ¡Fingir va con G! ¡Fingir va con G! ¡Ah! Es que está muy bien... Es que ya no leí, yo no leí. Ok, entonces... ¡Qué gente menso! Sí, güey, ¿qué pedo? ¿Quién escribió esto, güey? Ok, la primera... Ya, ventele, por favor. Ya... Ya debería estar. No sé, pues es que ya puse todo. ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Un pinche balazo como en Soundoff. ¡No, mames! ¡Ya, mames! Ok, hay un diagrama aquí de flujo, güey, el cual nos indica la hipotenusa. No, o sea... Es un circuito de entrada, güey. Yo nunca entré a las clases de electricidad estática, men. Yo sí, hasta para allá. Mira, ahí les va, ahí les va, ahí les va. El golpe se da aquí, ¿ok? Ajá. El golpe va a mandar la señal eléctrica por aquí, que entra aquí, tal cual. La tierra, o sea... Ajá, por eso. Pero espera. No, esto va a ser por conectar. No, no. Más que me toca para electricidad con el pinche dedo. ¡Ah! ¡Que pasen! ¡Fuera, güey! ¡Háganse el copy, güey! ¡Copy, copy, güey! ¡Copy, güey! Piensa, Aldo, piensa. ¡Prende mi celular! ¡Soy una rata, güey! ¡No! ¿Qué es esto, Madre? ¡No, mames! ¿Por qué no ponen algo más sencillo? ¿Qué es esto? Ok. Se me equivoco, esto es póker, ¿ok? Ahí dice. Pero esto se debe de poder... No sé si esto se puede quitar porque lo ocupas para... No, o sea, sí se puede retirar. Ah, exacto. Ajá, ok. Esto nos va a servir, ¿eh? Ajá. Esto tal cual va a ser para aquí. Tienes toda la razón, Loco. Ah, mira, 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 mira. Aquí está, papi. No, mira, es que es uno, dos y tres. ¿Será la suma? Sí, es para nuestros códigos. Ajá, son los códigos. Ok, ponlo. Esperen, piquen algo. Debe tener ahí un segurito. Ajá, perfecto. Tenemos la llave. Ok. La llave está aquí. ¡Vámonos, equipo! Cierra los dos. ¡Ah! Es un casino ilegal. En 25 minutos entraremos por ustedes. ¡No! ¡Está linda, Rocío! ¡Los regalos no, Rocío! ¡Dale! ¡Sále a ver si está bien, Rocío! ¡Sále a ver si está la policía afuera, por favor! Estamos con la cámara. ¡Qué bueno, gente! ¡Aquí andamos haciendo sexo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! 635,000. ¿Cuánto llevábamos? Rivers, tienes que acordarte de los números que llevábamos. No, a ver. Ahí te va. Para que vean, gente, su punto 90 de KD y punto 30 en matemáticas. Ahí te va, Rivers. Ve, pon atención para que te vayas a acordar el número. No, me está gritando. No, me está gritando. Oye, no le está explicando. No, me está gritando, pendejo. ¿Quién está desesperado? Mira, son 50,000. ¿De quién eres? Tú ni siquiera vienes con nuestro grupo, pendejo. Soy el policía, pendejo. Mira. 789,536. 789,536. 789,536. Nice. Nice. ¡Sí! Muy buena. Esa es escalera. ¡Te ganas! ¡Eso es por vencidos! ¡Huevos! En 14 minutos, llega el juez con la hora de cateo. El pique. Los tenemos rodeados. ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Que chinga su madre, el juez! ¡Un, dos, tres! ¡Que chinga su madre, el juez! ¡Ja, ja, ja! Bueno, recio. ¿Cuánto? Cuatro puntos. Es que no seas baboso. El primero no es una tercia, soy full house. Pues yo te dije. ¡Ay, cómo eres baboso! Bueno, yo te dije. Ella fue la que me dijo primero tercia. Ella fue la... Dos veces me dijo tercia ella. ¡No! Me diste... Los primeros puntos me diste los puntos de la tercia. Bueno. Busca el pinche full house. No, pues tú la que me diste primero de la tercia. Ahí está todo stream, mira. ¿Si no abre? ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, mira! Un pase con Ricky Martin, güey, con Chayanne. A ver. Ok. Nomás viene esto. Que termine 2 u 8. 32. Perfecto. Es 3, 9, 5. ¿Y luego? ¿Y luego? 3, 9, 5. Un número verde. Un número verde. Me la muerde. Pero un número verde, ¿cómo? Cero. Pues es cero. Un número verde es cero. 3, 9, 5, 0. ¡Vámonos! 3, 9, 5, 0. Dale. 3, 9, 5, 0. Y al final dale la E. 3, 9, 5, 0, E. Sí. Perfecto. Hemos, hemos podido. No, chicas, tu madre dice. No, sí. No, ¿verdad? Se bloqueó, creo, eh. Ah, se bloqueó. No, pues se bloqueó los intentos que le hicimos. 5 minutos. Ok. Bueno, pues tenemos 5 minutos para platicar. Ajá. ¿Cómo han estado? Es un imán. Es un imán. Es un imán. Ah, quizás debes calar algo de abajo. Es tu momento de actuar, bro. Porque creo que no estás participando mucho. No lo vayas a cagar. Eh, no vayas a cagarla. Ok. Oh, ya, ya, ya. Entendí. Huevos, mira. 10 minutos. Entramos por ustedes. 10 minutos. Tenemos 10 minutos, eh. Debe haber algo de metal que debes moverlo, eh. Tenemos que sacar algo de ahí. Ah, hay una llave, mano. Perfecto. Buena, Rocía. Y ahí está. Ya la tenemos. ¿Ahora aquí? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¿Va bien o no? Sí, sí, sí va bien. Y sácala. Ahí está. ¡Nice! Buena. Y se supone que esto debe de abrir acá, ¿no? Oye, es el momento de brillar. Oye, mira. Ya se abrió, güey. Ah, no. No. Ay, perdón. ¿Está bien? No, 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 no. Sí, pero quizás... Pero ni estamos allá. Ok, ahí usted se nominó. Lo pusiste mal. Sí, yo lo puse bien. No lo pusiste bien. Gracias, Rocío, por tu apoyo. No, 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 no. Con sangre nuevo, queridos, ustedes no saben en lo que se metieron. Ya llegó el juez, en cinco minutos para salir con las manos en alto. ¿Verdad que no válas? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dale! 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 ¡Corran, salgan! ¡Corran! ¡Dale, dale! ¡Corran! ¡Corran! Oigan... Es que les tengo... Les tengo un premio, ¿por qué no llega? ¿Qué hago? ¿Los esperamos? Eso es más bueno. La verdad sí sentía a la policía aquí conmigo, más que nada porque ahorita sí tengo unas cuantas ahí, unas órdenes de cateo y todo ese pedo, ¿no? ¿Quieren que les enseñe un truco de cómo pagar el directo? ¡No! Mira, ¿te faltaron lo que pasa? KD pone KD 1. Punto 90 de KD. Y como quiera, les hice cagado. A mí no. María trae chicles y hice paquetote, mijo. Platícanos, ¿cómo te sentiste al hacer esto? ¿Cómo fue tu ideal y todo el pedo? Ahí nos va. Yo estaba pensando... ¿Y así salió? ¿Y así salió? Sí. ¿Y los premios? Sí, 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 sí. ¿Puedo hacer una llamada? Ahora ustedes se pretenden a mi chat. ¡Qué buena gente! Descontrolense de pura P-work. No, no, no. Nos vamos de aquí en grande. ¿Quieres elegir alguno de ustedes? No, yo no. Yo me voy a dormir. ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! 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 Los arcades, este lo traje importado desde Konami, allá en Japón, con el Contra, última generación, mira, teclitas hechas por manufactura japonesa, niños en Japón lo hicieron. Este es mi cripto, lo que ven aquí me pertenece, como tal, hay una cuanta gente ahí que están como tal, sí, son invitados que dejo pasar, no pasa nada, es como Neverland de Michael Jackson. Este, este, ¿cuál cable? Ah, no tiene mucho cable, perdón, no hay mucho cable como tal, este, ah, sí hay cable, este, aquí tenemos un, mucho gusto, un gusto, no manches, este, lo invité a mi tweet today, ¿cómo ves mi sala de estar? Tabuchi, toda madre, aquí andamos con el primer, ¿qué pasó? Está temblando, creo que viene bajo el efecto de alguna droga, este muchacho, tranquilo, no pasa nada, aquí está, te presento, es mi mayordoma, eh, Rocío, a ver si le dice, ahí está la Rivers, eh, llevamos premios, loco, tienes una fotito, ¿qué pasa? Un saludo a los mayordian, ¿qué pasa? Muchas gracias! Porque pasamos el escape boom, y mira, segundo, segundo premio. Yo creo que este sí representa más o menos lo que pasó aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es eso? No, 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 oh, 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 oh. Ay, hola, voy a meter el palo. Sí, pero siempre me están metiendo el pinky palo. Ay, bueno, ay, ay, no me dieron nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues está teniendo esa playera, loco! Y tú, por pinche karateka. ¡Miren! ¿Está bueno que te pasaste? ¡Miren! ¡Está perrísimo! ¡Miren! ¡Está perrísimo! ¡Ahí está! ¡Miren, gente! ¡Está buenísimo, eh! Estuvo medio improvisado todo, pero... ¡Muchísimas gracias por venir! ¡Una foto, una postal! ¡Una postal, una postal! ¡Estamos preciosos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermano! ¡No es necesario! ¡Ahí está! ¡Yo, como quieras, te vamos a mandar la cotización! ¡Sí, sí! ¡Ahí, Rondy te va! ¡Sí, sí, sí!